A toda mi familia, no sé, que feliz navidad para todos y que la pasen muy bien en el 2019. Para todos, para mi familia primero que todo y para toda Colombia. Pues sí, a todos los que nos están viendo, que feliz navidad para todos y que pasen muy felices y que haya mucha paz para Colombia. Espero que las pasen bien, que tengan una buena navidad y un fresco de año nuevo. Hola, les deseamos una feliz navidad, que pasen en familia, que pasen en compañía de sus seres queridos, que coman mucha natilla, mucho buñuelo y se les quiere a todos. ¡Feliz navidad! Les deseo a todos los colombianos una navidad muy feliz. Una feliz navidad, que sea en paz y que no utilicemos pólvora. Que usted no tenga ropa palestría en el 24-31, que navidad es para estar el 24 en familia. ¡Feliz navidad para ustedes! Que Dios los bendiga. ¡Feliz navidad! Esta navidad sin pólvora. Que la pólvora es malo para la navidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!